El ama de casa es prácticamente un ser humano, una habitual sección que comprende aspectos de la vida tan amplios que se dejan cobijar bajo cualquier tipo. Sí, hay nuevas fronteras en el universo del ama de casa. El ama de casa hoy ya no es aquella persona de segundo orden, recluida en el fondo de las mazmorras. Casi un esclavo o un animal, con ojos más de perro que de hombre. Ya no se cuenta, la calidad de un ama de casa se contaba, digo yo arbitrariamente, por la cantidad de repasadores que tenía. Usted está loco primero. Usted está loco porque pensé que iba a ser arbitrario pero no impertinente. Así como los hoteles se miden en estrellas. Ah, en estrellas, sí. Mi mujer es cinco repasadores. Es cinco repasadores. A mi mujer, etcétera, también. Yo, lo primero que le miro a un ama de casa, ¿sabe qué es? El repasador. Sí, ya lo sé, ¿por qué me lo pregunta? No, pero también los repasadores. ¿El repasador? Sí. Un índice para... ¿Usted quiere saber cómo descubrir rápidamente si un ama de casa es buena o dejada? Sí. Nosotros estamos absolutamente en contra de la mujer dejada. Sobona. Sí, sí. Que se pasa todo el tiempo oyendo la novela, mientras los chicos andan por ahí sucios, llorando y llenos de mocos. Sí, exactamente. Porque hay que decirlo, señor. Bueno, no. No, usted le mira... No me importa eso ahora que pienso. Nosotros somos... Los que no le miramos el repasador. ...de la rama feminista de la cámpora. Ajá. Y de ningún modo vamos a tolerar... Los mocos, ahí está. Pero, bueno, para que el ama de casa se rasque tranquila... Sí. ...la tecnología ha venido en su ayuda. La tecnología es una herramienta más de la femineidad, señor. Sí, señor. Igual que... Mientras la tecnología limpia por usted, cuida a los niños por usted... Sí, agente a su marido por usted. ...legaña a su esposo por usted, un señor puede estudiar para física nuclear. Por ejemplo. Bueno, pero... Tranquilamente. ¿Por qué una mujer no puede ser física nuclear? ¿Por qué una mujer, vamos, no puede manejar, por ejemplo, señor? Pero sí maneja. Es lo mismo. No importa. Es un decir. Bueno, pero es un decir... Bueno, pero ¿cuáles son los elementos tecnológicos que trajimos directamente desde Tecnópolis? Sí. Tecnópolis, que así se llama en la feria de la ama de casa. Y hay cosas para el ama de casa que hacen todo automáticamente. Por ejemplo, un aparato para ir a ver quién viene. Sí, señor. Pero se llama acuñado. Claro, en vez de mandar a los niños y generar incluso una cuestión de autoridad, anda a ver quién viene. La abuela, anda a mirar quién viene. No voy nada, qué sé yo. Vas a ver cuando venga tu padre y lo pone el padre el compromiso de tener que dársela al chico. Y así, claro. Entonces no, es un aparato que... una especie de riel que discurre desde la cocina hasta la puerta misma de calle por el riel. Con un celular en la punta, saca una foto y vuelve. ¿Por qué no se queda? Saca una foto, vuelve, analiza incluso la foto. Sí. Y aprieta un botón y sale un tipo. Sí. Ahora, ¿es necesario el riel? ¿Por qué no se queda...? Dos repasadores, dice, categoría, tipo. ¿Por qué no se queda en la puerta directamente? ¿Quién? Eso es lo que usted dice. Lo que usted está describiendo como un gran dispositivo tecnológico. Lo es. Se llama cámara de seguridad. Tiene una cámara... No, no, no. No va a ser preparado. No viene que estar allí viendo que viene. Sí. La mayoría... lo que tiene la cámara de seguridad es que prácticamente el 96, 97% del tiempo está de gusto. Sí. Porque no hay nadie. Bueno, claro, claro que sí. Este aparato no gasta corriente, está ahí. Te toca en el timbre y usted recién ahí lo enciende, ¿eh? Y el aparato empieza a consumir energía en ese momento. Y no, a las 24 horas del día, mirando así. Además... No hay nadie. Además, llega el eventual visitante, da lo mismo ahí que sea un pariente o un ladrón, que es lo mismo para el caso. Y entonces, el tipo cree que no hay cámara y entonces expresa tal como es, diciendo, ¡Ay, tengo que venir a ver esta torrata sucia de mierda! No entendí. Claro, que el tipo, al ver que no hay cámara de seguridad fija, piensa que no está vigilado. Y es sorprendido su actitud. Ah, tiene razón. O sea, el ladrón se descuida. Claro. O el pariente, ¿no? O el pariente. Se descuida, entonces sale el aparato y lo sorprende. Sí. Incluso mientras se está planeando un delito en voz alta. Bueno, no sé. Dice, jeje, suerte que no hay cámara de seguridad. Ahora podré dar rienda suelta a mis propósitos delituosos. Ahí está. Y justo en ese momento, ¡prick! Aparece el tipo y viene y te dice, ¡un ladrón! Entonces, inmediatamente llama a la policía con otro dispositivo que también aprendemos. Claro, está conectado. Que es el llamador de policía. 911. Usted sabe... Tenemos un llamador de bomberos también. Sí. Y sí, un botón. Para que usted... Hay un incendio, lo único que falta es que pierda tiempo hablando por teléfono. Sí. Directamente aprieta, está ahí todo el tiempo sin hacer nada, no gasta luz. Anda con luz solar o con fuego. Entonces, se prende fuego la casa y el aparato solito ya. Hola, soy el aparato de la calle. Bombero, bombero, socorro, auxilio. No, espere. Bombero, bombero, socorro, auxilio. ¿Qué interpreta como incendio el aparato? Porque todo, todo. Tiene un criterio más bien vulgar acerca de un incendio. Por ejemplo, se prende fuego una casa, incendio, dice el tema. Bueno, sí, pero... O sea, no es una cosa metafórica. Es mucho más perceptivo que un vecino. Bueno, pero si le hace humo, por ejemplo... Se le llenó la cocina de humo, sí. Se le puso arroz. Sí. No, se olvidó, se le quema el fondo... Bueno, eso es lo bueno de este aparato. Sale humo. Que se distingue de un incendio verdadero y uno ficticio. Cual puede ser un flambó. Por ejemplo. Por nombrar al enemigo del padre Abraham. Una comida flambeada o bien que uno esté justo sacando el parque del piso para hacer un asado. El aparato también distingue esto. Claro. Ahora, ¿y en cada hogar dice que usted puede instalar este dispositivo? Sí, ¿qué sentido tiene instalarlo en un hogar solo? No, creí que era algo para pudientes que pueden pagar, ¿no? Ah, no todo es para pudientes. Señor. Ah, bueno, entonces no es para todos los hogares, señor. ¿Se cree que se regala esto, señor? Claro. Bueno, no. Pero nosotros, buenas tardes, del Gobierno Nacional vamos a entregar gratuitamente uno a cada uno. Bispeadores para todos y para todas, se llama. ¿Solo para los incendios, dice usted? Es un aparato que avisa en caso de incendio. No, pero también podría avisar otras cosas. No, no aviso otras cosas porque el mundo era con el fuego. Se tiene que prender fuego para que ande. Para que anuncie el incendio, claro. Claro, que anuncie que llueve. ¿Cómo hace el control de calidad de un aparato así? Porque a mí me lo instala. Lo tiramos al fuego. Si chilla, sirve. Y se le queman todos, señor. No, el que chilla cego se salva. Es como en la Inquisición. ¿Sabes qué? Discúlpeme, una nota al pie. Ahora que dijo usted esto antes de las cámaras de seguridad. Nota al pie. Una. Hable cuerpo diez. Hable con letra chiquita. Uy, que anduve por el barrio de Flores, cerca de la plaza que tiene... Chiquita, dijo, ¿no? Es algo que le gris. ¿Sabe lo que vi en la calle Boyacá? Una en un portón pegado. La foto de un tipo. ¡Qué gracia! Por favor, aplauso, por favor. Un aplauso. ¡Qué grande! Eso no es nada. Eso no es nada. Contale, contale. Me lo han traído que un árbol. ¡Oh! Una serie. No empecé, Barton. Este, Barton. Ahora no voy a poder. Vos sí que sos una torral, chula. Hay que tener gracia, eh. Porque una cosa es contarlo y otra cosa es si lo dices. A mí no me sale. Yo digo, vi una foto de un tipo. No, nadie se ríe. En cambio lo dice él. ¡Oh! Abrimos todo. A ver, déjame entrar. Dale, dale. Me recordó recordando el show de Molina, pero esto a realidad supera la ficción. Tres fotos. Tres, ahora ahora. Pegadas en unos papeles en el portón de una casa, en el portón del garage de una casa. Y donde se veía, por una toma de cámara de seguridad, a un tipo, ¡ah! Espere. Llevando a la rastra a un perro que iba haciendo sus necesidades. Y en la foto se veía esa secuencia. Y el cartel decía, este señor hizo, llevó a su perro a la rastra haciendo sus necesidades, dejando en mi vereda este reguero. ¿Y se veía bien la cara del tipo? No, se lo veía de espalda con una campela roja. Ah, entonces, peor hubiera sido al revés. Y la denuncia será depositada en la comisaría tal y tal. Muy bien, señor. Como amenaza a ese tipo. Digo, para mí, le dio un uso a la cámara de seguridad que tenía ahí una cuestión ociosa. Y dijo, ¿en qué la uso? Claro, pero yo seguí un tipo que venían con el perro. Y perdón, oficial, ¿qué pena le corresponde a aquel que no se ocupa de las heces de sus perros? Y del resto de las letras de sus perros, por favor. No, eso es una contravención. Ah, claro. Para vos, que no tenés que limpiar la vereda. Que no está penada por la ley. ¿Cómo no está penada por la ley? Si es una contravención, no está en la cárcel de contraventores. Ahí está. En devoto. No, lo citan, señor. A devoto, 20 años a devoto. No, señor. Sí, señor. Y el perro también. Tengo un amigo que está en devoto. Por eso. Por eso. En la Ciudad de Buenos Aires lo citan al CGP. ¿Qué quiere decir eso? Al CGT. Al centro de gestión, no sé qué, participativa, popular o no sé qué quiere decir eso. Lo llevan y hay un mediador. Va usted con el perro y el vecino es damnificado. También con el suyo. Entonces le dice, bueno, ¿qué anda pasando acá? Sí, bueno, que este señor me llena la vereda de heces. ¿Y cómo demuestra el delito? Aquí está. Bueno, no. Bueno, esta señora, digo señora, podría ser un señor quizá. Sí, pero es una vieja, seguro. Seguro. Estás perdiendo tiempo en la comisaría. Tenía las fotos de su cámara de seguridad que capturó la imagen del vídeo y las pegó en la puerta de su casa. Y a la vuelta de su plaza, me llamó la atención eso. En la plaza del ángel. Sí, señor. Ahora estoy pensando en ese hombre y en los hijos de ese hombre. Sí, pobre, y en los hijos de ese perro. Usted que tiene hijos, por ejemplo, Dorios. Sí. Yo los obligo a ir al baño. No, digo... No, no, que tiene hijos, le gustaría. Esta es nuestra sección. ¿A usted le gustaría que sus hijos vieran en la calle su foto, así con una cara abyecta? En general le pasa, no, pero... Este señor, ¿qué señor? La verdad que es humillante. Sí, peor sería ese parejo en TN, pero bueno. Usted lo puede decir. No me vio a mí cuando la revista 23 sacó mi cara. Ah, sí. ¿Qué le pasa a Dolina? No, ¿qué le pasa a fulano, a mengano? ¿Qué le pasa a Dolina? No, no porque yo sea un prócer, sino porque soy un pinche. Hay 20.000 empresarios, algunos de los cuales han hecho quebrar bancos. Por ejemplo. Por ejemplo, otros que se han parado en... Incluso dueños de revistas. Incluso dueños de revistas que también han hecho quebrar bancos. Pero sin embargo las revistas, a veces esa misma, se vinieron a interesar en mí por única vez en la historia de esa revista. Pusieron afiches y yo salí en la tapa por primera y única vez en mi vida, en ninguna revista, porque me había ido a trabajar a Radio 10. Sí, sí, me acuerdo. ¿Qué le pasa a Dolina? ¿Se acuerda? Sí, me llamaron. Aprovecho para saludar a mis amigos de la revista 23. Me llamaron, pero... ¿De qué lado están esos tipos ahora en el asunto de...? La verdad que no sé, pero... Ah, bueno. Sí, se nota bastante. ¿Eh? Sí. Bueno. Me llamaron, pero, Filar, a veces a veces no les gustó, porque yo les dije a mí me parecía que tenía que escuchar el programa y después opinar sobre esas cosas. Y me dijeron, no, no, pero ¿no te parece? Y al cabo de media hora, como no lograron convencerme, no aparecía la nota. Pero bueno. Bueno, otros aparecieron sin haber sido llamados, incluso diciendo cosas que no habían dicho, como el caso de Andrés Cacioli y Quique Báquez. Bueno, pero por suerte ahora están de nuestro lado. Eso me quita el sueño. Son tropas propias. Me quita el sueño, realmente. Cuidado con el fuego amigo. Bueno, sí, 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 sí. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo. Eso es mucho. Y hablando a amigos dos, ese tabaco. Bueno, eh... Alianza mediática. ¿Qué más se puede comprar, querido señor, para que el ama de casa no tenga, primero, que andar llamando a los bomberos en caso de incendio? Que ya es un perdedero de tiempo. Segundo, que ir a ver quién viene. ¿Eso cuánto tiempo ahorra? Usted sabe, sabe... Es más que el Metrobús. Esos son como 15 años en la vida de una de más de casa. Lo que le puede gustar, y yo lo probé y lo pruebo a diario, es la licuadora de mano. En vez de enchufarla, usted con la mano le da. No, no. Se hace cuesta arriba en el banana con leche. Hay un año dando vueltas para hacer un poco de banana con leche. No la veo, es que es como un batidor con cable, pero es licuadora. ¿Y dónde está la mano, entonces? ¿Para qué sirve la mano? No, la agarra con el puño, señor. ¿Y qué mano agarrándola con la mano? Preguntará el ama de casa. Porque después usted le va cambiando los accesorios y la hace batidora, la hace cortador... No, eso no es el verero de tiempo, señor. Es una porquería. No, pero es muy divertido usted. No es divertido, licuado. Yo me diviero. Divertido es tener un amante en la otra cuadra, por ejemplo, eso es divertido. O tener un perro y mostrarlo por la casa de la vieja. Eso es divertido. Bueno, son los que arrasan el bicho. Perdón. Le digo que si usted la aprueba... No la alarga. No la alarga. No, señor. Porque eso no forma... Aparte, no está en Tecnópolis. Yo no lo vi. Y eso además... ¿En Tecnópolis no lo presentaron? No, señor. No, señor. Eso es capitalismo barato. Qué raro. Bueno... ¿Hay algo para limpiar los vidrios que sean más bien automáticos? Ay, mira, todos los vidrios de la casa... Sí. Lo vi en Tecnópolis. Tienen limpias parabrisas. Pero no... Es horrible eso, señor. Y a la mañana directamente le dice... Y le aventan... Aprieta un botón primero que le salte el chorrito de agua. Y le aprieta un botoncito con el zapito que larga agua en jabonosa. Claro. Y le queda impecable. Todo el día mientras tanto usted... ¿Qué hace? Con su amante. Bueno. El sifonero, por ejemplo. Viene el sifonero. Bailando. También conviene, señora, que usted tenga por amante al sifonero para no tener que ir a otro lado. Encontrarse en una confitería. Todo en una misa. Perder tiempo en tomar café. Una cosa enojosa. Se pierde mucho tiempo. En cambio viene el sifonero. Sodero. Sí, por acá, sodero. Espere que estoy limpiando las ventanas. Chic, 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 chic. Cuando querés acordar. Y nos amamos. Pero el barrio se entera cuando está... ¿Qué se va a enterar del barrio? No se ve. ¿Llegó el sifonero? ¿Se fue el sifonero o qué? Sí. Esta limpia los vidrios todo el día, dice el barrio. Ahora, ¿y la tiene de los dos lados? ¿El qué? Sí, a veces... ¿El sifonero? Según los días. No, limpia para la vista. Según como venga en el reparto. Cuando llego temprano... Porque si instala el dispositivo... No, yo la limpio solamente del lado y adentro. Así puedo ver para afuera... Claro. ...sin que me vea para adentro. Es como una cámara villagés, el señor. Sí, sí. Como... Pero se le ensucia de afuera. Como en las películas. Sí, el interrogatorio. Pero se le ensucia de afuera. Si usted está limpia por dentro, pero sucia por fuera. Estoy muy limpia por dentro. Si afuera no te ve. Pero usted tampoco ve hacia afuera. No, cómo no, sí. Pero si el vídeo lo vive. Si volvías de adentro, es un principio que todo el mundo conoce. Pero ve hasta la arroña de que hay afuera, que es milímetros. No, no trate de convencerme. ¿Usted quiere que diga el sodero? No lo va a lograr, señor. Busque otros argumentos para eso. No, digo... Si pones el dispositivo... Sí, bueno, póngale de los dos lados. Horrible. Pero es horrible, además. Es horrible. Es fantástico. Tengo una... Ana, ¿cómo se llama? Una... Bob Windows. Bob Windows. Sí, qué actor, ¿eh? Ah, me acuerdo. La película con John Wayne y Bob Windows. La ventana indiscretta. La ventana indiscretta. La ventana indiscretta. Yo vivo en una casa de estilo inglés. Ah, mirá vos. ¿Qué haces? Con dos pequeños vidrios biselados. Como si fuera Tudor. Exactamente. Todo Tudor. No puedo poner un limpia para brisa en cada uno de esos. Sí, póngalo como no puede. Yo fui a Tecnópolis y estaban ahí todos, señor. Pero se cobra un protagonismo. Está lleno de parabrisas. Sí, pero la gente mira y dice, mirá este. Este sí que tiene este caso. Este sí que tiene plata. Ahora, ¿no sería más fácil, digo, en el mismo sentido, instalar una especie de escurridor, secador, que baje y suba como una persiana? No, señor. No te la vale. Son gente que ha pensado mucho. Enseguida se le ocurre una cosa. A usted se le ocurrió, yo sé, porque se le ocurrió. Usted lo vio en la 9 de julio, que vienen los pibes ahí, por eso se le ocurre, ¿ves? Sí, pero algo utánico. Mano de obra esclava, quiere usted. No, no, no. Todo aquí es muy... Por ejemplo, tenemos un velador que se apaga golpeando las manos. Así. Y se apaga. No lo vio. Si tuviéramos, ¿viste? Pero bueno. Pero es más fácil apretar un botón que... Sí, es cierto. Sí. Además, porque no podés... La vez pasada, mi hijo estaba queriendo agarrarme los libros, le di un cachetazo, se quedó oscuro y se rajó. No, no hay segundo cachetazo con ese... No, y además, lo que pasa siempre, porque esos aparatos que usted escribe, tiene que tener un sensor. Sí, un tipo que censure, muy bien. Un ascensor, sí. También, vendemos ascensores. ¿Qué haces así? Ascensores. ¿Para qué quiere un ascensor? Y sube. Sube. Estamos para que todo el mundo tenga un ascensor también. Ascensores para todos y todas. Sí, pero ¿sube a dónde? Para allá abajo. Para arriba, ¿a dónde va a subir? Claro, y si usted tiene planta baja, bueno, llega hasta planta baja. Usted se sube y sale. Pero si yo voy al piso 7. Sí, no tiene piso 7. Pero me dice ese ascensor que funciona así. Sí. ¿A qué piso va? ¿Cómo le digo a qué piso voy? Y según la cantidad de aplausos, papito. Siete. ¿Y el 26, por ejemplo? El 26 es una ovación. Todos, así. Es una ovación. Uy, no fuimos al 38, baja. Claro, aplauden tres pisos cada uno. Sí, salió disparado. En general sale barato al gobierno regalar un ascensor a cada uno. ¿Cómo va a ser? La mayoría de las casas son de una sola planta. Claro. Entonces está directamente fijo ahí. ¿Y para qué lo regala entonces un ascensor? ¿Cómo, señor? No le vamos a regalar ascensor a unos y a otros no. No, pero, señor, hay gente que vive en un ambiente. ¿Le ocupa lugar el ascensor? Es otro ambiente. No, ¿qué otro ambiente? Ocupa lugar. Está en el medio del mundo. Y bueno, bueno, le ocupa lugar. Todo ocupa lugar. Entonces usted no quiere que le regalemos un auto porque ocupa lugar. No, no, señor, no es lo mismo. Todo con tal de poner un palo en la rueda. No, no, no. Ah, sí, señor. La OPPO de la Corpo sos vos, se conoce. Claro que ocupa lugar. Todo ocupa lugar, señor. No. Menos el saber. Sí, pero... También ocupa lugar. ¿Cómo quiere que pongamos un ascensor que no ocupe lugar? No, no le estoy diciendo eso, señor. ¿Cómo te suben alguna soga por la ventana? No querés edificios virtuales también, clavo de goma. Un edificio de 26 pisos y el tipo lo agarran de una pata con un piolín y lo levantan para arriba. Ay, dice, porque si no ocupa mucho lugar. Pero no le digo eso, señor. No, mira que esta soga me la regaló el gobierno. Yo le digo, yo no voy a aceptar un ascensor ni regalado porque no me interesa. Así son. Bueno, no. Nosotros no se lo podemos encajar de prepo, pero se lo dejamos en la puerta. No, no, no me lo deje acá. No me lo deje acá. Si no lo quiere, bueno, tírelo. No, no, tírelo. No, cómo vale. Uno lo va a agarrar. Regálelo a alguien que lo precise. ¿Quién va a querer un ascensor, señor? ¿Cómo se nota que te sobra? No, no me sobra nada. Pero mire, mire qué ascensor, mire, mire. Sí. ¿Qué es un ascensor? Mirá el espejo que tiene, hermano. Mirá el espejo que tiene, ¿eh? Es de probador. Sí. Sí, pero se ve lo... Mirá el cartel. Máximo 15 personas. Sí. 15 personas acá no entran, discúlpenme. Bueno, tampoco, a veces mienten. Es lo que tienen. Bueno, me abre, por favor, que quiero salir del ascensor. No, en este momento se trabó la puerta. Sí, pero no, escúcheme. Tengo que ir a trabajar, sáqueme de aquí, por favor. Espera que llamo con la alarma. ¿Dónde suena esa alarma? Ya me instalaron el botón del incendio, que lo tengo ahí, al divino botón. Ah, el sensor de incendio. Sí. Pero para eso tiene que prenderle fuego al ascensor. Por ahí vi un policía y no le abre, te juro. Por favor, me abre. A ver, aplaudiendo funciona. Aplaudiendo se abre, aplaudiendo se abre. A ver, a ver. Oh, se abrió. Se está elevando, se está elevando. Todo se abre con un aplauso, señor. Pausa, amigos. Aplausos. Aplausos.